Hey, hey, talurra, hey Y todo empieza en una gran fiesta, pero despierta a un gigante Gato está aquí y lo derrotará, pero la campana se corta Y boom, ya solo le queda una vida, el dog le recomienda que se retire Pero él es el gato con botas, aparecerá un enemigo más fuerte Él es la muerte, le corta la frente al gato, se le eriza la piel y empieza a escapar Ahora de verdad se va a retirar a la casa de mamá luna Y va a empezar a vivir con las costumbres gatinas, pero aparecerá el recito de oro Que está buscando a gato y no la encuentra, pero gato escucha que Jack tiene el mapa La estrella del deseo, iba a robarla con el perrito, se encuentran con Kitty y obtienen el mapa Pero ahora están huyendo de Jack, pero gato vuelve a ver muerte que lo vigila Llegan al bosque oscuro, pero el camino del perrito es el más seguro Entonces llevará el mapa, el perro le cuenta su historia a gato y a Kitty Yo tenía una familia y me lanzaba un neno en una calceta lejos al río Con el ave feliz y todas las flores que me ahoga, gato le roda a Kitty que le corte la barba Jack atrapó al perro, pero aparece la muerte y gato corre asustado Pero perrito le da un abrazo que le quita todo el miedo Gato, con plantada a Kitty en la iglesia de Santa Coloma por su casamiento Nunca le dijo lo siento, gato, Kitty y perrito van a recuperar el mapa Pero todo enloquece y risito se atrapó al perrito y gato queda atrapado Ahora Kitty se encargará del resto y salvará al perrito Pero el amor te encuentra a gato y gato sale corriendo y Kitty lo malinterpreta Como risitos que le rompen el corazón a los osos Ellos igual apoyan la batalla a empezar y gato vuelve a aparecer la muerte Gato ya no va a escapar y lo va a pendear Usará toda su fuerza y lo logra lastimar Lo mira a la cara sin temblar y la muerte lo dejará en paz Pero Jack se hace gigante, perrito lo distrae para que el equipo lo destruya Se quedarán todos felices, esperarán una nueva parada para visitar a unos viejos amigos ¡Suscríbete al canal!